Estamos mecanizados Engancharos a to' la mierda, la sociedad es to' obesa Por favor, doctor, necesito algo, necesito fuerzas Los de arriba deciden mientras Ellos crearon este problema Ellos están detrás de toda esta mierda Controla la sanidad, la educación, los alimentos, todo lo que tengas Enterrarán tus recuerdos y eso hace despertar A cualquier hijo de puta que piense igual que tú en esta celda Hasta actuar como todos ellos, ellos mismos te tratarán de enfermo Por no leer como ellos, por no vestir como ellos Si respiras diferente al resto, cuando te jubiles ya estarás viejo Eso contando quien hayas muerto Estamos siendo controlados en cada calle, cámaras grabando Herramientas de control pa' seguir nuestros pasos Consumos, adicciones, depresión por el trabajo Fuimos programados, estudiar, trabajar, seguir trabajando Si tu fuente de información es la tele, estás jodido hermano Producir, consumir, deber, basta el banco Yo no aporto a ningún hijo de perra, todos los días cago Sociedades secretas son los verdaderos dueños Y quiero dar al humano que es merecer esto Personas se marginarán por no ser como ellos Ellos dicen que es lo correcto, no camino recto No quiero estar toda mi puta vida entre hierros Se escuchan gritos dentro La libertad no existe, existe el miedo Si fallas, acabas preso Un incendio en cada cuerpo Maestro se enseñando a alumnos como si fueran perros Chau, chau, chau